Isabel Zuleta se enfrenta a Gustavo Petro en redes sociales. Es una tremenda equivocación. La senadora del Pacto Histórico, la única de esa coalición que quiere promover la reelección de Gustavo Petro, se enfrentó al mandatario en redes sociales por cuenta del trámite de la reforma al sistema general de participaciones. Petro puso en sus redes sociales, he tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta al Congreso al sistema general de participaciones, es decir, el dinero de la nación que va a los municipios, dijo al enumerar unas condiciones. A través de su cuenta, NX Zuleta respondió a Petro y dijo que no estaba de acuerdo con la postura que estaba asumiendo. Presidente, este proyecto es una tremenda equivocación. Las estadísticas son claras y demuestran cómo desde mediados de los años 80 la descentralización creó incentivos para el uso en la violencia por los grupos ilegales que les permitiera tener mayor control local. Agregó, quienes están a favor de esta propuesta olvidan la debilidad de nuestro Estado en el monopolio de la fuerza y la administración de justicia. No se trata solo de un asunto fiscal y de competencias. Se trata de la prioridad que debemos tener en Colombia, la vida. Este proyecto de acto legislativo olvidan las múltiples violencias que aún padecemos en los territorios y cómo la equivocada descentralización puede promoverlas. En el pacto histórico hay molestia con Zuleta por haber respondido de esa manera a Petro y consideran que su desacuerdo pudo haberse tramitado de manera interna o en alguna reunión de bancada para enviarle el mensaje al mandatario. Por ahora Petro no ha respondido, pero no cabe duda de que la postura de Zuleta podría generar una nueva división en la bancada de gobierno.